Vamos a empezar ya con la grabación de la capacitación, para dejarlos, como les dije hace unos momentos, vamos a ver las bolsas de aire de Goodyear, vamos a ver el uso y mantenimiento, súper importante, de hecho es un accesorio, nada mínimo, por el contrario es muy importante para el desarrollo en el transporte, lo que estamos haciendo, cosas que les quiero comentar, anoten todas sus preguntas, no hay pregunta mala, todas son preguntas válidas. ¿Fui yo o fue Edith? No sé si Edith o Héctor va a empezar. Y cuanto haya una pregunta, bueno, se las haremos saber para que ustedes puedan ir respondiéndolas en el camino. Gracias Edith, mucho gusto, nuevamente agradecerle a Jaime, a Luis, por supuesto, Edith, un gusto conocerte, que como le comentaba a Jaime en su momento, cuando nos unimos hace varios meses, pues ojalá pronto podamos ir a visitarlos físicamente y estar allá con ustedes. Como bien mencionas, mi nombre es Héctor Solano, yo soy el encargado de atenderlos, de atender a Jaime allá en el país. Un gusto nuevamente de que nos puedan haber dado el tiempo para esta capacitación. Nada más un poquito breve, quisiera mencionarles, ya llevamos casi cuatro años, tanto tu servidor como Adán, aquí en la empresa. Yo estoy basado en Querétaro, no sé si conozcan un poco México, pero estoy muy cerca de la Ciudad de México. He encargado desde Querétaro hasta el sureste del país, bastante extenso. Y bueno, por supuesto, algunos países de Latinoamérica, incluyendo, por supuesto, a ustedes. Y Adán nos va a ayudar con la presentación. La verdad es que le pedí obviamente su apoyo. Adán tiene más de 25 años en el mercado y más que nada en el mercado de la suspensión. Entonces, sinceramente, aunque luego no se la cree y ahorita siempre me dicen que lo pavoneo mucho, pero es un sensei hablando de suspensiones y yo le sigo aprendiendo día con día en las presentaciones, porque al final todos los clientes somos diferentes. Todos tenemos diferentes situaciones en el día a día y por eso es bueno estar en estas capacitaciones. Entonces, agradecerles nuevamente el tiempo. Y como bien mencionas, Edi, seguro ahorita Adán nos va a comentar, pero siempre las presentaciones las damos de corrido y al final pues hacemos las preguntas y respuestas para que precisamente no nos vayamos a extender de más. Pero les agradezco. Voy a poner mis datos de todos modos. Si no los tiene Jaime y Luis, pero ahí en el chat, si es que tenemos oportunidad de escribir, ahorita los pongo y nuevamente poniéndome a sus órdenes y agradecerles el tiempo. Gracias Héctor por el tiempo, gracias Adán, porque sé que vamos a dar una buena capacitación. Comentarles que tenemos aquí parte de nuestro staff de ventas y también tenemos clientes nuestros que están interesados en aprender, en saber la utilidad y la importancia de este producto que es muy conocido, van a las tiendas, lo piden mucho, pero quizás hay más detrás de ello, para saber cómo optimizarlo, cómo hacerle un buen mantenimiento. Entonces, a toda la fuerza de venta a nivel nacional que está acá y se está uniendo, bienvenidos todos a nuestros clientes. Muchísimas gracias por darse el tiempo. Gracias, Edi, que te quedaste un poquito friciado, pero le voy a ceder el micrófono a Adán. Gracias. Muchas gracias Héctor. Edi, mucho gusto en conocerte. Y antes que nada, pues agradecerle la invitación a todos, Jaime y a Luis, que el día de hoy nos den la oportunidad de poder platicar un poco de lo que es la línea de bolsas de aire y como bien lo comentaba Héctor, estoy seguro que va a ser una charla muy, muy interesante. Brevemente me presento, yo soy Adán Tolentino, trabajo para Infinita Spring. Yo estoy basado en Guadalajara, si alguno de ustedes conoce un poco México. Ha habido muchas expotransportes aquí en Guadalajara. Y bueno, pues yo atiendo todo lo que es la parte occidente y norte de México. Y al igual que Héctor, algunos países de Centro y Sudamérica. Entonces, pues esos son mis generales. Y estoy seguro que va a ser una charla muy, muy interesante. Créanme lo que muchas de las veces nosotros, tanto Héctor como yo, aprendemos mucho también de ustedes. Hay algunas cosas que nosotros no traemos en el dedillo, porque pues sabemos que ustedes son los que están siempre en el día a día, debajo de los camiones, visitando clientes en el mostrador o detrás de un teléfono, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy, muy interesante. Y efectivamente, como ya comentó Héctor también, les pediría si nos ponemos todos en mute. Igual al final de la presentación va a haber una sesión de preguntas y de respuestas de nuestra parte. Que de igual manera, Eddie y todo el equipo, si alguna de las preguntas no tenemos la respuesta, preferimos decirles no sé o no sabemos, vamos y buscamos la respuesta correcta y regresamos con la respuesta para no decirles algo erróneo, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a todos. Gracias por la oportunidad. Y, Eddie, yo nada más quería preguntarte por último, por los países como son. Allá las, valga la redundancia, las bolsas, ellos las conocen como bolsas, como cámaras, como bombonas. Ok, acá les decimos bolsas de aire. Genial. En Chile sé que le dicen pulmones, pero acá son bolsas de aire, sí. Genial. Sí, están otras capacitaciones en el Centro de Sudamérica y los confundo un poco, porque yo doy otro nombre y me dicen, a ver, otra vez no te entendí que es eso, ¿verdad? Entonces, qué bueno que me lo aclaras, Eddie, que los conocen como bolsas de aire. Si en alguna, porque me apasiono, se me va y digo cámara, cámara de aire, es exactamente lo mismo, pero trataré de que sea, de que todo sea con un solo, con un mismo nombre, ¿no? Entonces, si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Entonces, sí, voy a apagar mi cámara para que lo puedan ver mejor lo que es la presentación. Sí, ahora sí, permítanme un segundito, por favor. Ya pueden apreciar mi pantalla. Sí, ya la vemos, nada más está, si la pones en modo de presentación y listo. Correcto. Ahí está, listo. Ahora sí, genial. Listo. Bien, pues aquí tienen nuestros datos, tanto mi teléfono como mi correo, así como el de Héctor. Tienen su teléfono, su correo. Y nuestra página web, que es muy nueva, la acabamos de elaborar apenas hace algunos meses, la cual los invito a que la puedan apuntar, porque ahí viene gran parte de lo que vamos a ver el día de hoy, sobre todo cómo identificar producto, el catálogo más nuevo de manera digital, que lo puedan descargar ahí, viene demasiada información. Entonces, los invito a que lo puedan apuntar para que cualquier, casi les puedo garantizar que muchas de las dudas que ustedes puedan tener, ahí van a encontrar lo que son todas las respuestas. Entonces, si me lo permiten, Eddy, Héctor, equipo, voy a empezar con la plática para tampoco quitarles mucho tiempo. Por favor, díganme si voy muy rápido, bájale dos rayitas. Si voy muy lento, también díganme, aumentale lo que es la velocidad, ¿no? Entonces, con toda la confianza, todo es transparente, estamos abiertos para cualquier sugerencia. Bien, voy a pasar a la siguiente slide. Aquí les presento yo una fotografía de nuestras instalaciones en San Luis Potosí, México. Esto data desde 1988. Como ustedes bien saben, la marca o la planta ha cambiado de dueño. Hoy en día estamos con Infinity en General Products. Sí, pero desde aquel tiempo, pues ya estaba, ya está esta planta, ¿no? Esperemos, como bien comenta Héctor, pronto ya sé que nosotros vayamos también con ustedes o ustedes puedan venir. Vamos a programar ya que se calme un poco esto de la pandemia. Algunas visitas a la planta para que ustedes puedan palpar vivo cómo es que nacen nuestras bolsas de aire, ¿sí? Entonces, esta es una imagen, insisto, nada más para que se den una idea de dónde estamos ubicados. Este es uno de nuestros pasillos de áreas, del área de producción. Aproximadamente tenemos entre siete u ocho. Al día, perdón, fabricamos entre cuatro y seis mil bolsas de aire en tres turnos. Hoy en día, pues tenemos ahí algunos detalles que ya Jaime conoce de unos problemas que tenemos ahí con la producción, pero sin embargo seguimos trabajando, seguimos produciendo sin ningún problema, ¿sí? Vamos a conocer un poco lo que son las bolsas de aire, ¿sí? Y cuáles son los componentes principales, que es nuestra base superior, ¿sí? Tenemos lo que son los virlos superiores, uno que es combinación entrada de aire y a la sujeción, y el otro que es estándar, que nada más es sujeción. Pero aquí hay una gran variedad. Hay algunos que son dos virlos en combinación, es decir, los dos son entradas de aire. En algunas bolsas no hay virlos, solamente son agujeros como las de Peterbill, que son tres agujeros, dos para su creación y una para entrada de aire, y así, etcétera, etcétera. Entonces, este, estos son los componentes principales. Posteriormente viene lo que es el Flex Member, el Rolling Low, la Fuelle, el ULE, como ustedes lo conozcan, ¿sí? Y posteriormente en la parte, en la parte, perdón, en la parte del centro viene lo que es el Lower Retainer, que es el Bumper, que es una de nuestras grandes ventajas que tenemos con los actuales competidores. Así que es un plástico sólido en el cual ahí descansa la unidad. Cuando va a hacer las maniobras de carga o descarga, se recomienda que las bolsas de aire estén ponchadas, que el operador ponche las bolsas, por decirlo así, desde la cabina. ¿Para qué? Pues para que no tengan un problema de que se esté moviendo la unidad, que se puedan dañar lo que son los patines, en el caso de las cajas, que se puedan dañar también lo que es, en el caso del tractocamión, pues las quintas ruedas, lo que son las muelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son de las ventajas que nosotros recomendamos para que, cuando se hacen maniobras de carga y descarga, que se ponche lo que es la suspensión. Y por último, tenemos el pistón inferior, que esta es la base, la cual se atornilla. También aquí hay una gran variedad, dependiendo lo que sea de la bolsa de aire, ¿no? Hay unos que tienen dos virlos, otros uno al centro, otros cuatro edificios, unos más separados, otros más juntos, dependiendo la bolsa de aire es como viene diseñada. ¿Ok? Bien. Voy a pasar al siguiente slide. Nosotros en San Luis producimos no solamente las rolling logs, que es lo más común, que es lo que ustedes están ofreciendo. Pero también manejamos de izquierda hacia derecha, ¿sí? Lo que son las bolsas de cabina o las bolsas de asiento, ¿sí? También las producimos en San Luis. Después vienen las velons, que son las de doble lonca, tipo hamburguesa, doble cintura, etcétera, etcétera. Sobre todo para carros americanos, como los Freiliner, o algunos sistemas retracti, que son los que vienen ahí con esa bolsa. Después vienen las mismas slip velons, pero esas nosotros las fabricamos más para el uso industrial, para el uso fuera de carretera. Como ustedes pueden ver una imagen en la parte inferior del lado derecho. Ahí está una máquina a la cual la bolsa de aire impulsa para que hagas determinada función. Y por último, manejamos este tipo de forros, ¿sí? Que básicamente los producimos para unos fabricantes de amortiguadores de equipo ligero, ¿sí? Que van en la parte interna de algunos amortiguadores. Pero no solamente nosotros trabajamos, o más bien producimos, bolsas de aire para el aftermarket, que es el caso de ustedes, sino que también le maquilamos al equipo original, como Hendrickson, como Volvo, como International, Scania, Freiliner, Ken Gore, Watson y Charlie, etcétera, etcétera. También fabricamos como equipo original. Es decir, somos una línea premium. Ustedes bien saben que para poder estar en un equipo original, en un OIE, como estas empresas armadoras, pues tenemos que pasar por una serie, un proceso de certificaciones, pruebas, incluso hasta de destrucción, para poder ser seleccionados como equipo original. Entonces, queremos que ustedes también sientan la plena confianza de que nuestras bolsas de aire, de las mismas de San Luis, salen para equipo original y de la misma fábrica salen para el aftermarket, que son ustedes. ¿Ok? Bien. En el siguiente slide, les presento una suspensión de muelles. No vamos a hablar mal de las suspensiones de muelles, por supuesto. Sé que en aquella zona, en aquella región, todavía hay muchas unidades con suspensiones de muelles. Insisto, no que sean malas. Simple y sencillamente, hoy en día, el 95% de las unidades que salen nuevas, sale de suspensión de aire. Llámese tractocamión o llámese remolque, doli, etcétera. Las suspensiones de muelles, todavía hay muchas circulando, insisto, y también incluso salen en unidades nuevas, pero son para suspensiones vocacionales. ¿Qué quiero decir con suspensiones vocacionales? Que son más que nada para uso minero, lo que son los camiones concreteros, o las unidades que andan en terracerías o en caminos sinuosos. Para ese tipo de unidades, nuestras bolsas de aire no les van a funcionar. Entonces, por eso es que muchas unidades nuevas, o ese 5% que excluye del 100%, son las que salen con las suspensiones de muelles. ¿Para qué? Pues porque así lo requieren, ¿verdad? Porque la operación así se los está demandando. ¿Ok? ¿Qué ventajas tenemos con nuestras bolsas de aire instaladas en las suspensiones? Pues miren, son bastantes. Primero que nada, pues nos da mucha estabilidad, mucha seguridad, mayor confort por el operador, manejo del mismo vehículo, e incluso lo más importante, ¿no? Que es la carga útil, que es el verdadero negocio de lo que es el transporte. Estoy seguro que los dueños de las flotas no compran las unidades de transporte pues para pasearse por el centro de la ciudad, ¿verdad? Los utilizan para trabajar, para que sea un negocio. Entonces, esas son de las grandes ventajas que les dan nuestras bolsas de aire. Por ejemplo, voy a citar una comparación contra las muelles. Las muelles son de acero, ¿sí? Las muelles cuando, la unidad cuando la cargan, pues las muelles deflectan, ¿sí? Y en lugar de ser, en lugar de absorber los golpes y vibraciones que estamos, se parece light, ¿sí? Este, son un transmisor, ¿sí? De golpes y de vibraciones, las cuales pues dañan la carga. Por ejemplo, en el caso de cuando transportan los animales vivos o los que transportan vidrio o productos frágiles, pues normalmente llegan con una merma hasta de un 10% de lo que es la carga, lo cual pues ya no le van a pagar a lo que es el transporte, ¿no? Entonces, esos son de los grandes beneficios de traer nuestras bolsas de aire. En el caso, a uno de los, todos los slides son muy importantes, pero este es uno de los que más me gusta, ¿sí? Es porque en realidad vemos cuál es la verdadera función de una bolsa de aire. Miren, hay una desinformación, ¿sí? De que muchas veces pensamos que las bolsas de aire cargan, ¿no? En realidad las bolsas de aire no cargan. Las bolsas de aire es un complemento más, ¿sí? Para un sistema que se llama suspensión, ¿sí? Y la suspensión la componen, pues, diferentes, este, para la redundancia de diferentes componentes, como voy a hablar, por ejemplo, de una suspensión de aire en un remolque, ¿no? La componen lo que son las perchas, lo que son los buques funcionales, el amortiguador, las vigas igualadoras o lagartos, el eje, las mismas llantas, rines. Y la bolsa de aire es una parte más de un sistema que se llama suspensión. Entonces, ¿cuál es la verdadera función de una bolsa de aire? Es contener golpes y vibraciones que se generan de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es decir, la suspensión tiene que ser totalmente flotante, ¿sí? Todo lo que pase en la parte de abajo, llámese un camino sinuoso o un tope, un bache, etcétera, ¿sí? Que lo absorba Lule, que lo absorba lo que es la bolsa de aire y que no lo transmita hacia nuestra carga, ¿no? Que es la diferencia que tenemos contra las muelles que platicábamos ahorita, ¿no? Y de igual manera de la carga hacia abajo, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, cuando son pipas, que llámese que transporten combustible, leche, agua, etcétera, es una carga muy inestable, la cual pues siempre va, aunque tenga rompeolas, aunque los tanques tengan rompeolas, siempre es una carga que no está estática, ¿verdad? Entonces, ahí se absorben todos los golpes y las vibraciones y que no permiten que pase hacia abajo. ¿Qué ventaja tenemos que no pase hacia abajo la suspensión? Pues no tenemos un desgaste ya tan excesivo, no tenemos tantas fracturas en nuestros ejes, ¿sí? Evitamos que tenga tanta fatiga, incluso nos tenemos amortiguadores. Entonces, esas son de las grandes ventajas que tenemos con las bolsas de aire y esa es su principal función, ¿sí? De lo que son nuestras cámaras de aire o nuestras bolsas de aire guía. Ahora, les voy a presentar, nosotros manejamos, producimos más de 150 números diferentes para todo el mundo. Les voy a presentar las más comunes, no podría presentarlas todas, porque nos llevaríamos aquí tres días o más, no sé. Les voy a presentar los números de aire más comunes, de las bolsas de aire más comunes, pero ¿en qué tipo de suspensión van instaladas? Muchas de las veces vendemos las bolsas de aire en el mostrador o en una llamada o por internet, como sea, pero no sabemos en dónde van instaladas. Entonces, les voy a presentar brevemente las imágenes de las suspensiones, de los números más comunes, no solamente en México, sino en Latinoamérica y en toda la parte del mundo, ¿sí? Y les decía, nosotros fabricamos más de 150 números, hicimos un resumen, lo dejamos como en 50, hicimos otro resumen, lo dejamos como en 25, y al final lo dejamos como en 17. Es imposible tener un inventario tan amplio, porque, pues, para empezar, no todos los números de parte son de alta rotación. Ok, entonces aquí voy a presentar este primero, que es la 1R12432. Esta va a instalar una suspensión de Navistar, de un internacional, ¿sí? Es muy similar, si se fijan, si la observan. Esta suspensión es muy similar a una que vamos a ver más adelante, que es del Freiliner, la R-liner de 460, que va instalada en Cascadias, en Centuries, en ese tipo de camiones. Pero esta suspensión, esta bolsa es muy común, no sé si allá en Perú, pero aquí en México es muy común, la 1R12432. Ok, voy a pasar a la siguiente, que esta es la 1R12403. Es una HAS-460 de Hendrickson, que va a instalar un tractocamión también, o que le llaman también de muelles tipo Z. Hay varias suspensiones de muelles tipo Z, sobre todo el Carros Americanos Internacional sacó un modelo que es muy similar, trae otro tipo de bolsa de aire, incluso el mismo Hendrickson sacó dos generaciones de muelles tipo Z, una que fue la HA, que el amortiguador lo traía por la parte interna, la bolsa era diferente, pero al final ya se quedó con HAS-460, que es la que ven ustedes aquí, de alta rotación, que es la 1R12403. Ok, aquí me voy a detener un poquito, y esta lámina se llama altura de manejo. ¿Qué quiere decir altura de manejo? Es la manera como va a trabajar nuestra suspensión, la manera como va a inflar nuestra bolsa de aire, y me voy a regresar un poquito también, hay una desinformación de cuáles, no sé si les han preguntado, o hay incluso en el mostrador, ¿cuáles son las libras a las que debe de ir una bolsa de aire? Es muy común que les van a hacer esa pregunta, si no es que ya se las hicieron. Oye, ¿cuáles son las libras? Como si fuera una llanta, ¿no? ¿Cuántas libras de presión debe de ir? No, aquí no se trata de libras de presión, aquí se trata de un sistema, lo voy a adelantar un poquito, pero ahorita me regreso a altura de manejo. Es un sistema de aire que viene de un tanque que es de 120 libras, saliendo el tanque en donde dice el número 66, trae una válvula Sheik, o una válvula protectora, no sé cómo la conozcan ustedes. Esta válvula va a abrir hasta que el tanque viene, o haga la presión entre 80 y 85 libras de presión, va a liberar. Acuérdense que la válvula Sheik permite que pase el aire, pero no permite que se regrese. Entonces, va a pasar el aire y lo va a distribuir, bueno, llega a nuestra válvula niveladora, la pueden ver ustedes aquí. Esta válvula niveladora lo que va a hacer es, tiene varias entradas y varias salidas, dependiendo la marca. Por ejemplo, aquí yo les presento una que es de Henderson, que es la 57977. Esta es una válvula niveladora y a la vez es ponchadora. Sí, por un lado distribuye el aire a las bolsas del lado izquierdo, tiene otra salida hacia el lado derecho, tiene una que va al centro, que va hacia la cabina, que es la que poncha las bolsas, que les comento que se recomienda cuando se hacen maniobras de carga y descarga, y tiene otra salida, que es cuando es el desfogue, que es cuando la bolsa de aire le está pidiendo a la válvula que saque, que saque el aire, ¿no? ¿Para qué? Para que la suspensión sea flotante, para que la suspensión se vea parejita. Por ejemplo, cuando un camión pasa un tope, las bolsas de aire del primer eje, que es el Inter, sacan aire porque suben, suben el tope, se hacen chaparritas, y ese aire se va a las de atrás, para que siga guardando el mismo nivel, y posteriormente el eje trasero. Cuando pasa el tope, saca aire, se lo pasan las bolsas delanteras. ¿Para qué? Para que la suspensión siempre sea uniforme, siempre sea estable. Entonces, con esto les digo, no hay una medida exacta para decir a cuántas libras van o están siempre reguladas las bolsas de aire. ¿Por qué? Porque la válvula de la veladora siempre está pidiendo, conforme va caminando, si le va sacando o metiendo aire, en este caso a cuatro, si es un remolque de tres ejes a seis, si es una suspensión de ocho a ocho, si es un doli de un solo eje, pues a un solo eje, que son solamente dos bolsas de aire, y así, etcétera, etcétera. Ok, vamos a regresar aquí a lo que es altura de manejo. Entonces, la altura de manejo es a cómo el fabricante de la suspensión diseñó, a cómo debe de trabajar. Por ejemplo, en esta suspensión, que es la única información que traigo de altura de manejo, les digo, si no, nunca vamos a acabar. En esta suspensión, que es la de muelles tipo Z, la altura de manejo es de 4.25, cuatro pulgadas a un cuarto, y se mide de la parte inferior del chasis a la parte inferior de la muelle Z a la parte inferior del chasis. Es decir, las bolsas de aire siempre van a ir trabajando sobre esta medida. ¿Por qué? Algunos operadores o técnicos o en general, dicen, no, ¿sabes qué? Yo normalmente le daba dos pulgadas que la bolsa de aire se descubriera dos pulgadas de la base inferior y esa es la altura correcta. No, porque la bolsa de aire ya puede estar dañada. O, ¿sabes qué? Yo al amortiguador de centro a centro le daba 25 pulgadas y esa era la medida correcta como debe de trabajar. Tampoco, ¿qué tal que el amortiguador ya no esté funcionando? Entonces, nos va a mentir siempre. La altura de manejo en este modelo de suspensión, en este modelo que es la Haas 460, siempre va a ser de cuatro pulgadas un cuarto, parte inferior de la muelle a la parte inferior del chasis. Entonces, esta altura de manejo siempre va a prevalecer, tanto el camión esté vacío o esté cargado. ¿Y por qué me detengo tanto aquí? Miren, vamos a pasar más adelante de la ciudad donde nos mandan las posibles garantías que se desprende la membrana de la base superior, que ya se desprendió el pistón inferior de la membrana, que la base superior ya está toda chueca, que parece un comal, o que ya se desprendió el birro inferior donde va sujetado con el puente. Muchas de estas fallas, o la mayoría, son por una altura de manejo incorrecta. Incluso, los amortiguadores, si les ha tocado verlo a ustedes, algunos salen degollados, algunos salen ya con los ojos ovalados, o los ojos tipo chale, no sé cómo los conozcan. ¿Por qué? Pues porque estamos forzando, la valuta niveladora estamos pidiendo que le meta más aire a las bolsas y que esté impulsando hacia la parte de arriba la bolsa y esto pues siempre vamos a tener muchos problemas. O hacia abajo, ¿verdad? Si nosotros tenemos la altura de manejo incorrecta, no vamos a tener suficiente aire en las bolsas para que haga su verdadera función. Entonces, ahora sí, la bolsa de aire va a cargar, ¿verdad? Entonces, es cuando se empiezan a deformar los platos superiores y que es cuando vienen y nos piden una garantía. Entonces, no es posible otorgar en esos casos, ¿por qué? Porque posiblemente tenga ese tipo de falla. ¿Ok? Bien, aquí les presento otra imagen, esta es una suspensión de Kenwood de ocho bolsas que se llama ArcLight 460. ¿Sí? Miren, Kenwood sacó aproximadamente como nueve o ocho números, nueve o diez, perdónenme, nueve o diez de parte diferente. Sí, les puedo mencionar, por ejemplo, el K303-14, guión 15, guión 16, guión 17, guión 18, guión 21, guión 22, guión 25, guión 28 y el C81005 que es el último. Entonces, todas las fabricamos sin problema, todas las tenemos, pero las más comunes son estas tres, la 1R11-028 que va instalada en Kenwood más o menos como el modelo 93 al 2002, la 221 que va del 2002 como al 2014 y la 2, y la 1R11-1268 que está instalada del 2014 a la fecha, que es la C81005. Entonces, estos tres números de parte son los más comunes y van instalados en este tipo de suspensión. Aquí en la foto que les presento yo nada más es un solo lado, pero en realidad ese tipo de camiones llevan ocho bolsas de aire por unidad. Aquí les presento la otra de Freiliner, sé que hay muchas, hay muchas unidades por allá también con ese tipo de, con ese tipo de, de, de suspensión. Aquí a diferencia de las de Kenwood, por ejemplo, es que solamente se maneja un solo número que es la 1R12-613, pero también esta suspensión la conocen como tipo de bastón o tipo de palo de hockey, etcétera, etcétera. Y se fijan, se parece mucho a la que vimos al principio, ¿verdad? que es la de Navistar, pero nada que ver. Entonces, para este tipo de suspensión de Freiliner que viene instalada en Centuries, en Cascadias, ¿sí? Esta es la bolsa de aire para este modelo de suspensión. Ahora voy a pasar a las suspensiones de los remolques. También aquí hay una gran variedad, pero impresionante, creo que es incluso hasta más grande que la de los tractos. Pero aquí solamente nosotros les vamos a presentar las más comunes, que en este caso es la 1R14039 que va instalada en una suspensión tipo HT300, que es la que tiene, perdónenme, a su mano izquierda en la parte superior. Para beneficio de nosotros como fabricantes de lo que es bolsa de aire, ¿sí? Este, hay muchas imitaciones o de otras marcas, pero todas adoptaron esta bolsa de aire que es la 1R14039. ¿Sí? Y también tenemos otra que es la 1R14237 que está disponible. ¿Sí? Esta bolsa de aire viene solamente a la base superior con su membrana y reutilizamos la base de aluminio de la que se está cambiando, de la que se dañó, siempre y cuando esté en perfectas condiciones, que no tenga golpes, que no tenga grietas, ¿sí? Bueno, podemos volverla a reutilizar y la convertimos en 1R14039. También tenemos la 1R13124 o la 1R13176. Aquí varía según los modelos de la suspensión. Por ejemplo, aquí les presento yo, es una suspensión Bantrax, ¿sí? Se llama Bantrax que es de Henderson, es la que trae como un carrito, como un buggy, así que es el que se desliza hacia atrás o hacia adelante, sobre todo en cajas de 53 pies, son muy largas, dependiendo del operador, si vaya a hacer una maniobra, pues recorre sus ejes hacia adelante o hacia atrás y cuando hace lo que es la maniobra, pues da la vuelta en un radio mucho más corto, ¿no? Entonces, para este tipo de suspensiones también los manejamos, aquí solamente les pongo dos, pero en realidad aproximadamente habrá unas 12 bolsas más, ¿sí? Pero estas son las más comunes, que son para cajas secas, cajas refrigeradas y la HT300 que es más para uso rudo, como tanques, jaulas graneleras, semiloboy, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí también me detengo un poquito en altura de manejo, si se fijan, aquí les pongo una fotografía de una suspensión Intrax, ¿sí? Que es la que va instalada en un remolque, ¿sí? Nada más aquí la diferencia contra la que vimos de la Haax es que la altura de manejo la vamos a medir del centro del eje a la parte inferior del chasis, la más común es 15 pulgadas, es decir, del centro del eje a la parte inferior son 15 pulgadas de altura de manejo y aquí es exactamente lo mismo que con la que vimos en el tracto, ¿sí? Siempre la va la va a mandar lo que es una válvula niveladora que viene comandada por la válvula check y que a su vez suministra al aire un tanque de 120, ¿sí? Y aquí también pasa lo mismo, si las tenemos muy infladas, pues vamos a tener problemas que nos esté reventando la base de la fuelle o del cule, va a estar botando los pistones o la otra, por ejemplo, en el caso de los full o los que llevan doble semirremolque, si a usted les ha tocado verlos a veces en la carretera que parecen unas culebras, ¿no? Pareciera que el operador quisiera sacar la mano para controlar todo ese tren porque va muy inestable, pues simple y sencillamente es porque trae las bolsas de aire muy infladas, ¿sí? Y va botando por toda la carretera. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el operador? Es revisar que su altura de manejo esté de la manera correcta para que evite ese tipo de situaciones y sobre todo puede ser un accidente, ¿no? Que no vaya a tener ningún problema ahí con que hasta una volcadura pudiera provocar. Entonces, aquí también recomendamos mucho la altura de manejo que esté como debe de ser ¿para qué? Pues para que nuestras bolsas de aire funcionen perfectamente. También manejamos altura para camas bajas, para altura de manejo de camas bajas. Por ejemplo, en la parte superior a su mano izquierda ven esta de una suspensión U-Way que es la 1-352. A un lado está, por ejemplo, esta empresa refresquera y también las empresas cerveceras. Sus unidades son muy altas, ¿verdad? Son mucho, muy altas. Entonces, necesitan suspensiones muy bajitas, incluso el rodado, los rines, el eje, todo es pequeño. ¿Para qué? Pues para restarle altura a lo que es la caja y obviamente las bolsas de aire son más pequeñas. También las tenemos sin problema. Para los semilobos que transportan con la maquinaria pesada, también manejamos lo que son las bolsas de aire especiales y para los sistemas retráctil o ejes levantables, no sé cómo los conozcan ustedes, manejamos este tipo de modelo que es la 1-R-13-0-38. Ahora sí, vamos a entrar a la parte de las fallas más comunes para que ustedes, primero que nada, los técnicos puedan corregir todas estas situaciones y nuestros colegas ejecutivos de venta puedan asesorar si algún mecánico o algún operador no sabe por qué pudo haber sucedido este tipo de daños en las bolsas de aire, ustedes puedan decirle qué fue lo que pudo haber sucedido y que ustedes puedan dar las recomendaciones. Por ejemplo, aquí esta es una compresión excesiva. En esta situación, ¿qué es lo que sucede? Pues que la bolsa de aire como decía, carga y se empieza a marcar y se empieza a deformar la base superior, se hace como un comal, ¿verdad? Pues aquí empieza a fugar aire y en este tipo de situaciones no es posible otorgar una garantía. Miren, aquí en esta fotografía, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Que esta unidad trabajó con las bolsas desinfladas, es decir, al operador se le olvidó por un descuido, se le olvidó activar la válvula para que volviera a inflar sus bolsas de aire, pero no, él cargó y caminó con la unidad así y dañó sus bolsas de aire y no solamente eso, ¿verdad? Calentó valeros, calentó retenes, posiblemente fracturas en lo que es el eje, incluso hasta en el mismo chasis y un desgaste de llantas excesivo, ¿por qué? Pues porque no está haciendo su función lo que es la bolsa de aire, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de situaciones cuando es una compresión excesiva. Ahora vemos una elongación excesiva, también esto es muy común y otra vez, tanto en el ejemplo anterior que es la compresión excesiva, como la elongación excesiva, otra vez acuérdense, altura de manejo, válvula niveladora, tenemos que corregirlo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros hicimos una prueba de planicidad, ¿sí? Pusimos una regla, pero ustedes vean ya el pistón como está totalmente deformado, perdónenme, la base superior está totalmente deformada, y aún así pusimos esta regleta y se fijan aquí se ve un claro de luz, todas nuestras bolsas de aire vienen a cero grados, entonces cuando vemos un claro de luz quiere decir que tuvo un esfuerzo, un sobreesfuerzo y lo cual no podemos tener una garantía, aquí vean cómo se botó el pistón inferior de lo que es el flex member o el lule, y es por lo mismo, porque estamos forzando la bolsa que trabajará de una manera incorrecta, aquí vemos una bolsa de cabina que le pasa lo mismo, aquí tengo otros ejemplos, vean cómo está el virulo hacia un lado, la base hacia arriba parece como si fuera como una montañita, igual hacemos una prueba de planicidad, y vean cómo se ve un claro de luz, ¿por qué? pues porque fue trabajada incorrectamente, aquí en este tipo, en esta bolsa estaba seminueva casi nueva, si trabajó una manera incorrecta, se botó el arillo de sujeción con la membrana y lo que es la base de acero, y pues no es posible poder otorgar una garantía, insisto, otra vez, platiquen con sus clientes, si hay técnicos aquí que espero que sí, revisen, hagan una campaña de altura de manejo en tractocamiones, dollies, remolques, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Torque excesivo, eso también es muy común, miren, muchas de las veces sucede que ponemos a alguien que a lo mejor no sabe que los virlos de sujeción tanto superior como inferior llevan un torque específico, entonces le damos con mucha fuerza o como decimos comúnmente aquí en México, le metemos el tubómetro, ¿verdad? Le metemos el tubo y ¿qué pasa? Pues que trozamos los virlos, dañamos lo que es el tornillo sujetador al momento de estarlas instalando, entonces la bolsa de él está nueva, nuevecita, pero no es posible otorgar una garantía por este tipo de situaciones, ¿sí? Vean aquí una bolsa de cabina también al estar insertando lo que es la conexión del aire, esto es plástico totalmente, le dimos un apretón de más y por este hilo que ven ustedes aquí es un hilito, ¿sí? por ahí empieza a fugar el aire, pues también tengan mucho cuidado cuando hagan la instalación de este tipo de bolsas para que no les sea este tipo de detalles. Aquí les presento la tabla de torques que nosotros como fabricantes recomendamos, ¿sí? que está entre las 25 y las 55 libras-pie dependiendo el espesor del tornillo del viento es el torque que le vamos a dar y hacia 25, 55, 50, ¿sí? Y también aquí para las conexiones, ¿verdad? La que viene de la manguera de tres octavos que es la más común y hacia de un cuarto, de medio o de tres cuartos que no es muy común pero bueno, puede pasar, ¿sí? Como en el caso de la bolsa de cabina que vieron ustedes, ¿sí? No debemos de darle más de 20 libras-pie, ¿ok? Si no, vamos a fracturar el pivote donde se inserta lo que es el aire y no vamos a poder comprar una garantía, tenemos que comprar otra cámara de aire, otra bolsa de aire. Una abrasión externa, estas también son muy comunes, miren, sobre todo en los remolques, por ejemplo, por a medias del remolque pasan muchos, no sé, los cables del ABS, el sistema de autoinflado, las mangueras de los frenos, etcétera, etcétera, y van rozando lo que es el ule hasta que cede, ¿no? Entonces, son abrasiones externas las cuales hay que estar revisando que no pases, ahorita vamos a llegar a lo que es el mantenimiento, ¿sí? Que no suceda esto, ¿por qué? Pues porque va a estar friccionando ahí con el ule y no va a ser posible otorgarlas. Aquí, en este caso, por ejemplo, posiblemente se le ponchó una llanta, se deformó la llanta, lo peor no se dio cuenta, estoy seguro que más de una vez han visto en la carretera pedazos o guaraches de llanta, ¿sí? Y esos, esos, esos guaraches o esos pedazos de llanta pegan en las bolsas de aire y es cuando las frenan. Entonces, es cuando un componente externo al funcionamiento de nuestras bolsas de aire las golpea y pues las parten dos casi prácticamente, ¿no? Entonces, es importante que tengan esa información también. Aplicaciones incorrectas, miren, esta foto yo la tomé aquí en Guadalajara, es de un volteo de 14 metros cúbicos que a alguien, a alguien se le ocurrió ponerle una suspensión de aire, ¿verdad? Este, cuando traía la de muelles, que este tipo de unidades, pues, insisto, andan en minas, en caminos sinuosos, en construcciones, ¿sí? Y las bolsas de aire no, no es la opción correcta para que esté, para que estén instaladas en este tipo de unidades, ¿no? En lugar de hacerlas estables, como lo veíamos, las hace muy inestables, ¿por qué? Pues porque va todo el peso ahí, ¿sí? Aparte de que en este tipo de unidades lo máximo que puedes cargar son 14 toneladas, 15 toneladas y a veces traen hasta 21 toneladas con suspensión de aire, pues, imagínense, hasta ustedes pueden apreciar el desgaste de las llantas, de los neumáticos, como se observa de que no es lo correcto. Entonces, cuando ustedes les pidan bolsas de aire para camiones volteo, que lo más seguro es que se las adaptaron porque yo hasta ahorita no conozco una empresa armadora, llámese Kenworth Volvo International Freiliner, saque una unidad de volteo con suspensión de aire, imposible, es más, no ha sucedido ni creo que vaya a suceder. Entonces, si tienen una suspensión de aire, le hicieron un injerto, la adaptaron, como ustedes lo conozcan, ¿sí? Y no es posible otorgar una garantía en este tipo de situaciones, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el tiempo de vida de una bolsa de aire? Como todo, como todos los componentes, llámese filtros, llámese amortiguadores, cualquier componente, sistema de frenos, pues tienen una vida, ¿no? También nuestras bolsas de aire tienen una vida. miren, las bolsas de aire Goodyear tienen una vida de cuatro años. Lo ideal sería que los dueños de las flotas a los cuatro años, aunque no estén fallando, aunque no estén fugando aire, retire las cuatro u ocho o las cámaras o las bolsas de aire que sean, ¿sí? E instale unas nuevas. Eso sería lo ideal. Pero no sucede, bueno, con algunas empresas, sí, pero el 99.99% les da hasta que ya no pueden las pobrecitas, hasta que ya no pueden trabajar, hasta que ya están totalmente tronadas o ya están fugando o ya están porosas, es cuando las cambian. Entonces, nosotros damos ese tiempo de vida y también damos esa garantía que es de cuatro años. Ahorita vamos a llegar a ese slide. Es decir, nosotros damos una garantía de cuatro años contra defecto de producto o envejecimiento prematuro lo que nosotros las garantizamos de vida. Es decir, están cubiertos, ¿sí? Y aún así, fíjense, esta imagen que les presento aquí, todas nuestras bolsas de aire tienen una, tienen una como una etiqueta de plástico en la parte superior que pues difícilmente la vamos a encontrar después de que la cambiamos. Bueno, aquí la pueden ver ustedes y hasta totalmente ya ni se ve, pero todas nuestras bolsas de aire tienen unos números de golpe. Los de la parte superior, el ocho, es el operario y este que casi no se alcanza a ver ya es la máquina que lo ensambló y aquí hay la fecha. El uno es el mes, en este caso es enero y el trece es el año dos mil trece. Esta bolsa de aire nosotros la fabricamos en enero desde dos mil trece y cuando yo fui a ver esta, esta bolsa campo con un, con un cliente aquí en los saltos de Jalisco que cargan ciento veintisiete toneladas peso bruto en un full. Es decir, en cada jaula granelera traen hasta cuarenta y seis toneladas de sorgo o de maíz. Entonces, es un, está mucho, muy exagerado, está fuera de norma incluso de la NOM 012 que aquí en México está, que es de pesos y dimensiones, sí, está fuera de la ley y aparte que esta unidad pues está en caminos sinuosos, ¿no? Porque anda más en en lo que son las brechas en las, en 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 el campo cargando lo que es el, lo que es el sorgo, ¿no? O el maíz. Entonces, yo la fui a ver hace un año antes de que nos, ya nos permitieran salir a visitar nuestros clientes, ¿sí? Esta bolsa duró siete años del dos mil trece al dos mil veinte en condiciones como les comento ciento veintiséis toneladas peso, peso bruto. Entonces, sí, sí es importante que ustedes vean el, el tiempo de vida que tienen nuestras bolsas e imagínense en unidades pues que no andan tan cargadas, que son más, de uso mucho más ligero, pues, este, nuestras bolsas de aire les van a durar un poco más, ¿no? Entonces, ese es el tiempo de vida. ¿Cuál es el mantenimiento de las bolsas de aire? No me lo van a creer, pero el mantenimiento de nuestras bolsas de aire es casi nulo. Es decir, nos pide inspecciones en el área de la operación, esté completamente libre de objetos ajenos para evitar la fricción, lo que vimos, la abrasión externa, ¿sí? inspeccione que la bolsa de aire esté libre de grasa, petróleo y compuestos corrosivos, es decir, productos derivados de lo que es el petróleo que pueda dañar el huble, inspeccionar visualmente que el estado de la bolsa de aire esté bien, es decir, que tenga bien sus tornillos, sus tuercas en la base superior, ¿sí? que las líneas de aire estén perfectamente bien instaladas, nuestras cámaras de aire han sido severamente probadas en nuestros laboratorios para asegurarles a ustedes una larga vida útil, es decir, que nuestras bolsas de aire están libres de mantenimiento a comparación de todos los demás componentes, ¿no? Por ejemplo, como la terminal de rueda de Stemco que Héctor y yo trabajábamos ahí varios años, ahí hay un cierto tiempo de mantenimiento para los valeros, para las tuercas, para los retenes, el aceite, etcétera, etcétera, ¿sí? En el caso nuestro, nuestras bolsas de aire están, como dice aquí, sino virtualmente libres de mantenimiento, entonces, este, es un producto premium, como les comento, ¿sí? Y para ser un producto premium, pues tiene que tener todas estas características que hemos estado platicando. ¿Qué ventajas o qué debilidades tenemos contra los competidores? Miren, pues, de las más importantes hay muchas. La más importante es que nos tienen a mí, aquí a Héctor y a su servidor dándoles esta charla que casi ningún competidor las hace, se los garantizo, ustedes lo tienen sin ningún problema. Nuestra base superior mide 4 milímetros de espesor, al igual que otro competidor, los demás ya le platicamos. nuestras bolsas han sido probadas en nuestros laboratorios, por ejemplo, para que cedan, para que se destruyan, ¿sí? Nuestra bolsa soportó 1.95 millones de ciclos, es decir, abrir y cerrar como si estuviera trabajando en un camión, ¿sí? Y vean los competidores, ¿no? No vamos a, ni estamos hablando mal ni vamos a hablar mal de nuestro competidor, simple y sencillamente, vean ustedes cuáles son las grandes ventajas que tenemos y por qué somos un producto premium comparado contra los demás, ¿no? Estamos, estamos trabajando todavía en patentar un sensor el cual vaya en la parte interna de la bolsa de aire para que esté regulando o avisando que la presión del aire no esté muy baja o tampoco esté muy alta y nos ayuda a corregir lo que platicamos, ¿no? De lo que es altura de manejo, ¿sí? Y la otra que les decía, ¿no? Tenemos cuatro años de garantía contra defecto, es importante recalcar eso, contra defecto de producto o envejecimiento prematuro, ¿sí? A comparación de los otros competidores, ¿no? Miren, aquí otra prueba que hicimos nosotros, ¿sí? En Estados Unidos, perdón que no hayamos mencionado Héctor y su servidor, tenemos un laboratorio, de hecho, allá está la, la, el corporativo de, 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 de Infinity Air Spring en, en Farron, en Ohio, y ahí tenemos nuestros, nuestros laboratorios al igual que en San Luis. Aquí hicimos una prueba que nosotros le decimos resistente al ozono, es decir, nosotros aplicamos en la parte externa a nuestras bolsas de aire un tipo barniz, ¿sí? Un líquido, la cual lo hace más resistente al ozono para que no se hagan este tipo de grietas y que de ahí se empiecen a hacer porosas. Por ejemplo, aquí ven estos dos competidores, vean cómo están llenos de grietas, que fue en una prueba de 168 horas y la misma prueba, 168 horas la hicimos en nuestra bolsa de aire Goodyear y vean la gran diferencia, ¿no? Sí se hicieron, claro, pero es menos. Ahora, ¿por qué otra, por qué creen ustedes, aparte de esto, que no se hacen tantas grietas y que se hagan porosas? Hoy, actualmente, en el mundo no habemos muchos fabricantes de bolsas de aire, yo creo que habremos unos tres o cuatro a lo mucho, ¿sí? Casi todos utilizamos el mismo proceso de fabricación, es decir, en el caso del hule, sí se aplican dos capas de hule de manera cruzada o de manera trenzada para que tengan una mejor resistencia. Nosotros, en San Luis Potosí, aplicamos una tercera capa, es decir, nuestra bolsa de aire es mucho más resistente, trae una capa de hule adicional. ¿Qué ventaja tenemos con ella? Pues, primero que nada, como ven ustedes, no se van a hacer porosas tan pronto, no se van a gritar, ¿sí? Podemos dar una garantía de cuatro años, podemos dar un lapso de vida de cuatro años sin ningún problema, podemos, podemos presumir que somos un producto premium, ¿sí? Y además de eso, yo les invito, si no es que más de alguno ya lo ha de haber hecho, coloquen una bolsa de aire en su mostrador o en un banco de trabajo que ustedes quieran, coloquen una bolsa Goodyear nueva, usada, como ustedes lo quieran hacer, y coloquen una de la competencia, de la marca que ustedes quieran y toquenlas al centro del hule. Se van a dar cuenta que la bolsa de aire se siente más, más resistente, un poquito más, más gruesa, un poquito más dura por decirlo así y es por lo que les estoy comentando. Yo he estado, yo he dado más pláticas incluso con algunas flotas y las flotas así, pues como que no me lo creen, ¿no? En ese momento van a entrar en una bolsa de aire de la competencia y que cambiaron, ya está dañada, la abren por mitad, ¿sí? Abren una Goodyear también y se dan cuenta que el espesor del hule es más grueso de la de nosotros que la del competidor y esas son de las grandes ventajas que nos van a dar para hacer un, para hacer un producto premium, perdón que insista tanto, ¿sí? Que a comparación de los competidores no son un producto premium. ¿Qué otra, qué otra ventaja tenemos contra el competidor? Miren, nuestras bolsas de aire traen un fajillo de identificación, ¿sí? Estoy seguro que ustedes se los han visto. Somos los únicos que ponemos ese fajillo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que le facilite no nomás al, no nomás al, al vendedor de, de, de bolsa, sino al mismo mecánico, al mismo operador que puede identificar cuál es la bolsa de aire que él necesita. ¿Por qué? Porque algunas bolsas de aire nosotros las tenemos con el mismo número de la fuelle, ¿sí? Que es posible identificarla si, si es posible, ahorita vamos a verlo, pero nos vamos a ir, nos vamos a tardar un poquito más o posiblemente corramos el riesgo de que le vamos a enviar al cliente una bolsa incorrecta y, ¿qué vamos a hacer ahí, Pues que se va a molestar, tiempos muertos, el carro ya no se ve a tiempo y a la vez su cliente ya no va a dar el servicio de transporte a su cliente y es, y es una cadenita, ¿no? Entonces, esa ventaja también tenemos nosotros con este fajillo de identificación que muchas de las veces se los quitan, dicen, no, pues es que eso se los quitan, yo todavía no entiendo para qué se lo quitan, ese es para cuando vayamos a reemplazarla, simple y sencillamente lo arrancamos y vamos y solicitamos nuestra bolsa de aire con ese número. nuestra página web, nuestra página web, miren, nuestra página, esto es lo más nuevo, ¿sí? Yo los invito a que puedan visitarla, que le puedan, que la puedan picar por todos lados, que le vean que se metan a una pestaña y que se metan a otra, para que vean que está mucho, muy amigable, ¿sí? Aquí cuando ustedes entran a la página en www.infinityairspace.com, en el caso de que ustedes vayan a buscar una bolsa de aire que solamente les dieron el número de la fuelle, que no les dieron el fajillo de identificación que les está platicando, le van a dar aquí donde están las dos flechitas en esas partes de intercambio y les va a aparecer una pantalla como este tipo, ¿sí? Aquí vienen diferentes tipos de pestañas para que ustedes puedan identificarlos, llámese el tipo de huble, por ejemplo, aquí el tipo de si es una velo, si es de la slip, si es de cabina, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos los números, aquí pueden poner el número de un competidor, el número de otro competidor, de otro competidor, o si les pasaron el número del plato, o si les pasaron este, cuál es el diámetro del plato, o si les pasaron cuánto mide de centro a centro, o sea, pueden hacer varios filtros para que ustedes puedan encontrar la bolsa que ustedes requieren, o cuánto, cuánto abre, cuánto es la mínima que cerró, cuánto es la máxima que abre, etcétera, etcétera. Vienen, vienen varias, varias pestañas para que ustedes puedan localizar nuestra bolsa de aire, ok, y por ejemplo, yo hice un ejercicio, aquí yo puse el 566-24-3-03-038, y me aparecen todas estas, entonces digo, bueno, entonces cuál es la que mi cliente quiere, porque nomás me pasó ese número, miren, es importante siempre cuestionar a nuestros clientes, cuestionar al mecánico, cuestionar al operador, que es el primero que nos va a llamar, en el caso de los técnicos o de los gerentes de servicio, y los gerentes de servicio le van a llamar a su ejecutivo de ventas, siempre nos tienen que pasar un poco más de información, eso es inevitable, entonces, en este caso, por ejemplo aquí, de todos estos números, dos son los más comunes, que es el 1R12-069 y el 090, los demás los vamos a descartar, este es un filtro, ¿no?, que yo utilizo para poder llegar más rápido a la bolsera que requiere mi cliente, ¿no?, entonces, quito todas estas y me quedo con estas dos, ahora, oye, ¿de qué material es la base inferior, sí?, el plato, no, pues es de aluminio o es de acero, no, pues es de aluminio, entonces, prácticamente me quedo con esta, o es de acero, oye, no, pues es que no sabes si es de aluminio o acero, porque está lleno de tierra, bueno, en la parte superior, ¿cuántos bilos trae, trae dos, trae uno, ¿cómo viene?, no, pues trae dos, oye, ¿cuánto mide de centro a centro?, no, pues mide 5.5 pulgadas, ah, pues aquí descarto ya la de 6.2, ¿no?, y así sucesivamente, oye, ¿sabes qué?, pues me pasó el número de plato, por ejemplo, aquí, ¿no?, este, 566-20-7-235, y la otra es 566-20-7-079, totalmente cambia, ah, ¿sabes qué?, pues es la 079, se me ocurre, ¿no?, igual, este, en los, en los, en los vilos inferiores, pues está 45 grados, o está paralelo, y así, etc., o sea, podemos identificar mucho más rápido lo que es nuestras bolsas de aire, en el caso de que no nos pasen el pajillo de identificación, que nos pasen el número de la membrana, ¿sí?, si es importante también aclararles esto, que tratamos de que nuestra página esté lo más actualizada posible, lo más actualizada, este, si en algún momento ustedes meten o introducen algún número y no lo encontraran, este, no duden en contactar a Héctor o a su servidor, si es el caso, sin problema, y los podemos apoyar, este, si ya en nuestra página web, no, ya le picaron, le picaron, le metieron toda la información posible, este, pueden contactar a Héctor o servidor y con mucho gusto los podemos apoyar. Este es el, esto es lo que nosotros les sugerimos que ustedes, este, deben de tener en sus almacenes, en sus talleres, en sus bodegas, etc., etc., este es el top de números de parte que más se mueven en el mundo, no solamente en Latinoamérica o Estados Unidos, Canadá, si, en todo el mundo, este es el top de números de parte que más se mueve. A lo mejor, algunos de ustedes no les va a coincidir alguno, a lo mejor se van a decir, ¿sabes qué, Adam? No, ahí faltó fulano, pues agréguenlo, ¿verdad? Agréguenlo, este, para que ustedes tengan ahí, pues una, una mayor visión de qué es lo que, qué es lo que deben de tener, qué es lo que más se mueve, qué es lo que más requiere en el mercado, y tenemos de todas, tenemos las de Ken Gordecho Bolsa, las de Hendrickson, las de Freiliner, las de Remorque, de Intras, de HT300, las de Navistar, el sistema Retracting, las bolsas de cabina, de Freiliner, de Ken Gord y de Volvo, este, ahí vienen todos los números de parte, los cuales nosotros sugerimos a todos ustedes puedan, puedan, este, tener. Bien, pues de nuestra parte, eso es lo que queríamos compartir con ustedes, ¿sí? Este, igual pasamos ahorita ya, Eddie, a la sesión de, si algún compañero tiene alguna pregunta, este, este es el momento, no se queden con ninguna duda, por favor, este, ahora sí que, el micrófono es de ustedes, estamos Héctor y yo para, para, para contestarles si tuvieran alguna duda. genial, muchísimas gracias, gracias por, por la explicación, ha sido súper completa, eh, yo lo invito a todos a que puedan escribir sus preguntas, ya, o, eh, puedan decirlas abiertamente, no hay ningún problema, yo sé que, eh, acá, bueno, contarles, a Adán, contarles a, a todos los chicos que, acá en este momento, no solo somos fuerza de venta, sino también tenemos clientes que tienen también, este, sus flotas, tienen muchas dudas, así que, por favor, tienen toda la, la libertad para que puedan hacer las, las preguntas que ustedes quieran a partir de este momento. Yo quisiera hacer una aclaración, este, eh, lo que es Volvo y Scania, es lo que circula, en México, y, y no es el mismo, las mismas unidades que circulan acá, que vienen de Brasil, principalmente. Ese es un punto. El otro es el tema de las membranas, este, esto no las vendemos en Perú, porque ahí serían limitaciones en la garantía, especialmente la 1R14039, entonces, solo comercializamos la bolsa, más no las membranas. Eh, yo diría que eso, otro tema también es en el tema de las garantías, por ejemplo, no, este, es muy importante que nos proporcionen eh, fotos del, del plato inferior, el plato superior, y, y dónde está la, la, el, el problema en la, en la bolsa, porque muchas veces nos envían solo una foto, nos, nos pasan este reclamo sin toda la información, entonces, no sé si se me escuchó lo último. Sí, Jaime. Eso, eso serían los puntos que tendría para observar, y, y bueno, bienvenidas todas las preguntas. Gracias. Gracias, gracias, gracias a Dan, ha sido una explicación buena. A ver, por favor, a los, a los que están presentes, si tienen preguntas, en su día a día, o cualquier consulta. A ver, miren, les digo una, eh, nos cuenta, eh, Omar Salazar, hay una feria que se realiza todos los años en Guadalajara, y quisiera saber si en este año habrá esa feria. ¿Quieres contestar, actor? Sí, gracias, gracias por la pregunta. Eh, bueno, la, no me equivoco, eh, es cada dos años, eh, eh, si estuvo en Guadalajara, pero el año pasado, perdón, el año, el año antepasado, porque el año pasado no hubo, ya la movieron a la ciudad de Puebla, y es la Expo Transporte, que es la más grande que tenemos de México, y precisamente vienen muchos compatriotas, y hermanos de allá de Latinoamérica, no solo de Perú, sino de muchos, de muchos otros países, y también vienen de Estados Unidos. Hasta ahorita, eh, tanto el año pasado como este, no se realizó precisamente por la pandemia, pero sigue. Entonces, en cuanto nosotros sepamos, si se va a realizar el próximo año, con todo gusto les podemos compartir la, la información para, para ver si pueden, eh, acompañarnos acá, ¿no? Sí, gracias Héctor. De hecho, eh, está, está vigente una, una fecha para marzo, pero con todo esto, pues no sabemos si en realidad se va a llegar a cabo. Buenas tardes, una consulta. Adelante. Buenas tardes, le saluda Boris de Implementos. Sí, una consulta es respecto a, una vez que el sistema de neumático, digamos, está en su máxima presión, en las bolsas, se muestra ahí que no debería, eh, ser inflado a más de 100 PSI, eh, eh, y cuánto mínimo, podemos, digamos, cuánto mínimo de presión debería trabajar la bolsa, en qué, en qué rango. Ok, es una buena pregunta, este, eh, normalmente se abastece de un tanque de aire de 120, sí, y afuera del tanque trae una válvula Sheik que no abre, si no le metemos entre 80 y 85 libras de presión, ¿sí? Entonces, las cuatro, seis, ocho, o dos bolsas, van a andar, en todo el sistema del aire, van a andar entre 80 y 85 libras de presión, llámese líneas de aire, pues, mangueras, válvula niveladora, y dependiendo del número de bolsas de aire que vengan instaladas. Listo, gracias. Para servirle. Moisés nos dice, eh, Moisés Amanto nos pregunta, ¿bolsa para línea europea? Bolsa para línea europea, este, ahorita de momento, no tenemos, eh, anteriormente teníamos ahí, cuando estábamos con la otra empresa, tenemos un convenio, este, por el momento, no, no, no tenemos mucho que poder ofrecerles, básicamente el mercado de, 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 de Woody, el de AirSprint, es para, para, para equipos americanos. aunque, si, si, me gustaría poder agregar, y, y, también, por ahí es, por supuesto que es la carta Santa Claus, porque, bueno, proyectos hay, que es la intención, y, y no, no solamente tanto para, para equipo europeo, sino, como bien mencionó Adán, queremos incursionar también en, en otras industrias, como es la minera, la agricultura, alguna misma industrial, entonces, hay proyectos, por supuesto, es a mediano y largo plazo, pero en cuanto sepamos de algo, por supuesto, se los compartimos, ¿no? Genial, sí, porque, eh, actualmente, y justo lo veíamos con Moisés, Moisés es el, el gerente del jefe de venta del norte del país, hay una oportunidad muy grande para desarrollar también, entonces, creo que, podríamos también, conversarlo ahí luego y con, con ustedes, eh, bien, no sé, una pregunta adicional, por favor, chicos, sin miedo, ahí está, ahí veo Giovanna, Alex, Buenas tardes, bien, hola, hola, ¿qué tal? Alex Carvajal, te voy a saludar, ¿vale, Alex? Sí, un gran favor, bueno, creo que no he, no he visto esta parte, quisiera ver si nos puede mandar una información sobre, eh, referencias cruzadas, de las bolsas. Sí, y por supuesto, este, mira, ahí en, ahí en la página lo puedes encontrar, entrar sin problema, pero, este, nosotros tenemos una, tenemos un archivo maestro, este, que con gusto te lo podemos compartir, sin problema, este, Héctor, no sé si tú. Sí, se lo mando a Jaime, sí, con todo gusto, se lo mando a Jaime, al, al final es un, es un, este, Alex, gracias por, por la solicitud, es un, eh, archivo, que pues parece, al final, siempre, va a estar llenándose, porque, pues, salen nuevos, y nosotros actualizamos, se eliminan, entonces, con todo gusto, es un Excel, que Adán y tu servidor, la realidad es que Adán lo ha bajado más, pero Adán, ha hecho mucho esto, énfasis en ese core reference, donde vienen, eh, con otro par de, de competidores, versus la nuestra, entonces, con todo gusto, eso se lo mando a Jaime. Gracias, gracias, de ahí Alex, cuando lo tengo, te lo comparto, no te preocupes. Gracias. Más bien, yo sí quisiera preguntarle, a los, a los que están participando ahora, ¿qué, qué experiencia han tenido con las bolsas, o, qué consulta, qué casos son los más recurrentes, y quisieran saber, o que no tienen la, la claridad, para poder resolver, resolverlo, no sé si alguien quisiera, hacer esa consulta, comentarlo, creo que es importante. Sí, una consulta adicional, eh, en respecto a la, a los pernos, que en la parte inferior, digamos, para ajustar la bolsa, en algunos, eh, digamos, es suficiente, según recomiendan, dos pernos, algunos le ponen tres, en este caso, ¿cuál, digamos, el sugerido de fábrica? Eh, vamos a ver, eh, quiero pensar que me llaman, me, me, me comentas, de las bolsas que traen cuatro orificios, y nada más sujetan dos tornillos. Así es. Correcto. Bien, mira, el caso muy especial, la 1-14-0-39, por fábrica, si solamente sujetan dos, y los otros dos quedan volando, por decirlo así, ¿no? Este, y mucha gente, eh, les hace un plato, incluso les adapta, y un pedazo de, de solera, para que, pueda atornillar los otros dos, no es necesario. Siempre y cuando, los dos tornillos que van, sujetando, en este caso, la 1-14-0-39, van bien torqueados, sin problema, puede, puede trabajar así, sin que le tengan que, este, adaptar absolutamente nada. Gracias. Tengo otra pregunta. Adelante, Alex. Adelante. En el, nosotros tenemos, dos tipos de bolsas, para el Fertliner. Uno con base de aluminio, y uno con base de plástico. ¿Por qué es la diferencia? Mira, este, tienes la 1-12-303, y la 603, ¿verdad? Este, sí, correcto. Básicamente, es por, por, por diseño, este, y, sobre todo, también, por, por, por peso, ¿sí? Pero, este, cualquiera de ustedes puede funcionar. Nosotros, en lo personal, recomendamos, un poco más, la de aluminio, que la 603. Pero, al final del día, tiene las mismas características, tiene las mismas dimensiones. Ok, gracias. Para servirles. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No sé, a verlo, Roberto, Roberto Santos, Roberto Torres, por ahí, chicos, a ver, ¿tienen alguna, alguna consulta, en su día a día? Bueno, creería que ya no hay más preguntas, o son tímidos, pero no importa. Chicos, este es el momento, igual, si alguien tiene un comentario, o algo, o que escuchan acerca de, de que nos comentan los clientes, que nos dicen, bueno, un momento para decirlo, y si no, bueno, después podemos trasladar las preguntas. Pero, nada, yo, si es que ya no hay más consultas, no me queda más que agradecerles, Héctor, Adán, ha sido excelente, espero que tengamos una segunda oportunidad de reunirnos, para poder conversar un poquito más, a todo nivel, ¿no? Desde el que conoce poquito, hasta el que ya tiene muchos años, y poder darle un poco más de esas recomendaciones. Por ejemplo, me pareció muy importante resaltar el tema de la garantía, cómo funciona, cómo leerlo en el mismo plato, porque muchas veces, no sabemos cómo, ¿no? O sea, cómo es, en qué momento. con los clientes, los mismos clientes nos pueden decir, cada cuánto tiempo cambiar las bolsas, ¿no? Ese ejemplo que pusiste de una bolsa de siete años, me pareció como que sorprendente, pero, no deberíamos llegar a esos niveles, ¿no? Deberíamos tener algo más óptimo, y bueno, desde nuestro lado, muchísimas gracias, a todos los presentes, muchas gracias por su tiempo, creo que, es una inversión de tiempo siempre capacitarse, y nada, estamos a las órdenes, y bueno, conversamos, luego Héctor, Adán, conversamos ahí con Jaime, y con Luis, y para lo que quieran, un abrazo grande a todos, y gracias por su tiempo, y por dedicarse a, a este espacio que hay en Implementos, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Edi, gracias a todos por, por el tiempo, y por la oportunidad, este, y digo, nada más que agradecer, y reiterar, que estamos a sus órdenes, y no solamente, de esto, sino, que ahí, como les comenté, ojalá podamos ir a visitarlos, y hacemos un intercambio, de una botella de tequila, por un pisco, es un hecho, Adán, Adán, una observación, el almacenaje, almacenaje, del, del transportista, almacenaje, en, en las, en las bodegas, de todas las filiales de implementos, almacenaje, en la bodega central, cómo debemos, de, es un caucho, y el, 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 y también, el, el tema del peso, de poner, este, otras, otras partes encima, eso es importante, creo, una recomendación, en cómo debemos almacenar, las bolsas, que no sean, que se van a utilizar. Sí, como no Jaime, mira, este, normalmente, todas nuestras, nuestras bolsas, van en su, en su caja, de un cartón, bastante sólido, sí, las cuales, te pueden, alcanzar hasta seis bolsas, hasta seis activas, no, este, y sin ningún problema, pueden, pueden estar ahí, pero, pero si es, es una excelente observación, Jaime, si, por alguna razón, porque, porque pasa, por decir así, ah, sabes que necesito una, caja para un empaque, de X producto, ah, pues saca la, saca la bolsa, y, y, y dejémosla sin caja, y, 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 este, este, la recomendación es que, si esta bolsa aérea se queda sin caja, la puedan emplear, sí, con el, con, 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 con plástico, o puedan buscar otra caja adicional, para qué, para que lo menos que la puedan exponer al, al, al mismo polvo, o, 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 incluso, si llegara a entrar alguna, alguna, alguna luz o algo, este, si las puede envejecer un poco más, un poco más rápido, que aún así, insisto, este, tenemos nuestra, 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 les ponemos como un barniz para que sean resistentes a lo que es el ozono, pero, este, este, en este caso, sí, es una sugerencia para que duren un poco más, tendrán un poco más de, de, de vida, y la otra es, este, es, también pasa muy seguido, que las dejan sin caja, las, las ponen unos anaqueles muy altos, y por X movimiento, caen, este, que gracias a Dios no le pegan a la gente, pero, las bases inferiores son las primeras que se rompen, no vendemos bases sueltas, viene la base completa, entonces, este, eh, importante, también eso, ¿no? Me, me llamas a hacer una pregunta, que puede ser una pregunta a un cliente, mira, yo puedo, eh, en vez de cambiar todo el armazón de la bolsa, solo puedo cambiar el caucho, ¿no? Ese es, perdón, ese es el tema que hablé, que no se puede por el tema de las garantías, acá localmente, en México, sí se puede, pero acá no. Sí, hago la pregunta, porque de cara a un cliente, puede decir, mira, ¿sabes qué? en vez de cambiar toda la bolsa cada cierto tiempo, mejor véndeme solamente el caucho del hule, y lo reemplazamos, no se puede. No, no se puede, no, no se puede, porque nuestras, nuestras plantas, nuestra planta ensambladora, este, para que, ensambla lo que es el plato superior, con la, con la membrana, imposible separarlo, y volverlo a armarlo, imposible, o sea, se daña eso, cambiar totalmente lo que es la bolsa. Y mira, ahí también me llamas, ahí, lo que decía Jaime, nosotros compramos nuestra principal bolsa, Jaime, quizás tenga la referencia, nosotros la compramos en bulk, dícese, para los que no conocen, bulk es, no viene en caja, sino viene como las exhibimos en las tiendas, el mantenimiento, nosotros las tenemos, el almacenaje, no es apilable, sino es de una sola, y van al costado de otra. Un poco también para que conozcan, como las tenemos aquí. Genial. Edi, una consulta. Es una buena práctica, Edi. Sí. ¿Qué tal? Mira, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto. Estuve, estuve viviendo, y este, la consulta básicamente es esta, nosotros fabricamos equipos, ¿correcto? Y dentro de ellos fabricamos para, este, mineras, ¿y qué es lo que pasa? Tenemos un cliente que cuando hace una operación de, descarga de bolas, estas bolas primer, hace, él baja las bolsas, un poco para que se desnivele, y pueda correr las bolas, ¿correcto? Entonces, está sucediendo de que estos se están, como dices, se están deteriorando, y nos reclama de que las bolsas, son malas, ¿no? Entonces, hay una operación, hay bolsas donde tengan limitadores de, digamos, de altura, tanto hacia arriba y hacia abajo. Adán, te dejo, por favor. No, no, este, si es una buena pregunta, este, ¿qué es lo que sucede ahí? Que entiendo, ¿no? Como cuando llega una caja, por decirlo así, por decirlo así, a un andén, y que no llega a la altura correcta, pues, el operador le mueve, ¿no? a lo que es la válvula. Entonces, es válido siempre y cuando vuelvan a poner a la altura de mano correcta. Ese es el primer punto. El, el, el segundo, este, no sé de qué, me gustaría saber de qué manera se le están dañando lo que son las bolsas, porque para maniobras de carga y descarga, se recomienda que se ponchen totalmente, ¿sí? Y las bolsas descargan, o la carga se sienta en un bumper interno, lo que les platicaba en la imagen, que es un nubla interno, ¿sí? Para que no se dañen, para que no sea más que el ule. Entonces, cuando el operador hace las, la maniobra de carga y descarga, no tiene ningún problema. Cuando se va, tiene que volver a inflar. Pero en este caso, si, si le baja un poquito, ¿sí? Y lo, y ya hace la operación de las, de las bolas que comenta, y vuelve a poner la altura de manejo, no tiene por qué tener ningún problema con las bolsas. Me gustaría saber, ¿qué tipo de falla es la que le presenta? Este, para, para poder, este, ayudarle que a lo mejor no van a ser propiamente de lo que son las bolsas. Ok, correcto, correcto. Lo que pasa que, aparentemente, para que, este, baja la bolsa, ¿correcto? Y para que bajen las, las bolas, hace un pequeño movimiento, como que, doy un poco para atrás y freno. Entonces, indudablemente, si estamos cargando una buena tonelada, ahí hay un resentimiento de las bolsas, en el sentido de que puede correr y esté rayando y se hace hueco. Nos están haciendo unos ciertos reclamos por las bolsas. Entonces, por eso decía, si hay una limitación, un limitador de bajada, para decirles, oye, ¿sabes qué? Si tienes esa operación, cómprate este tipo de bolsa, que tiene una limitación, que te va a ayudar a que no rasques la bolsa. Eso es una, algo así, ¿no? Sí, no, no, no hay uno, no hay uno como tal, precisamente porque el fabricante de las, de las, de las suspensiones, las diseña conforme, nosotros entregamos las bolsas a diseño de, de como nos lo solicita lo que es el fabricante. Este, pero me gustaría, si fuera posible, este, si me pudiera mandar algunas fotos de alguna bolsa que esté dañada, para poder, yo un momento dado, sugerir, que no sea propiamente de la bolsa, ¿no? que a lo mejor pueda corregir en algún otro componente de la suspensión, para que no le suceda eso. Ok, correcto. Estamos, en todo caso, te propongo, si de ser necesario, podemos reunirnos, hacer así una videollamada, y explicarlo un poco más a detalle, quizás para que Adán y Héctor podrían dar un poco más, y explayarse un poco en este soporte al cliente. Perfecto, perfecto. Ok, gracias. No, de qué. Para servir, Fernández. Alguna, última pregunta, porque ya estamos en el tiempo, para, ah, Marcelo, dice, no, se emitirá una constancia de capacitación, en el momento no, pero ahí te podemos, te podemos confirmarlo, déjanoslo de tarea y te confirmamos, no te preocupes. Una consulta adicional, por favor, tiene que ver con la, el, el material de la base de las bolsas, en algunos son de aluminio, otros son de plástico, bueno, en realidad es un plástico especial, entiendo, eh, si hay diferencias en, en temas de resistencia, entiendo que, bueno, todo eso está probado, ¿no? Pero el cliente a veces tiene la percepción, de que si es de plástico, no, prefiere de, de acero, otro material. Sí, Sí, no, eso es un, como lo platicamos, fue otra pregunta que estaba ahí con la 603, este, muchas de las veces, y nosotros lo hemos hecho, este, teníamos, hemos hecho los dos tipos de cambio, teníamos base de plástico, las que hicimos de metal, y luego las de metal, cambiamos a plástico, y, y a veces el cliente decía, oye, tengo una de metal y otra de plástico, ¿cuál es buena y cuál es mala? Las dos funcionan perfectamente, es únicamente, eh, por diseño, no tengan ningún problema, este, siempre y cuando sea la aplicación, con el número correcto. En, en este caso, Adán, y también la duda, entiendo que muchas veces el cambio de acero a aluminio, es por el peso, ¿correcto? En algunas ocasiones sí. Ya, y en el caso del plástico, es solamente material, la resistencia es la misma. Correcto, es correcto. De hecho, es lo que te iba a comentar este, Edi, que, creo que lo comentó, obviamente, Adán, en la, en la presentación, pues, todas, todas las, nuestras bolsas, están probadas por X cantidad de millones de ciclos, tanto en aluminio, como en plástico, entonces, tienen la misma resistencia y durabilidad, nada más, como bien dice Adán, pues, es, es diseño de, de la fábrica, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, equipo, ya, ya saben, que la diferencia, cuál es la diferencia, en realidad, no es que una sea buena, la otra sea mala, es diseño. Genial. Gracias, Marcelo, por dejarnos tus datos, si te estaremos contactando. Y bueno, les agradecemos, de antemano, de vuelta, Héctor, Adán, Jaime, Luis, justo Marcelo, que nos está escribiendo, es de transporte, San Alejandro, él también me imagino, no sé si Marcelo, estás por ahí, quisieras comentar algo, cuál es la bolsa que más usas, cuál es la continuidad. No sé si está, no sé si está por ahí, o ya se retiró. Pero, bueno. Si no tenemos ese dato, nada, muchas gracias de vuelta, que esperamos reunirnos pronto, y que ustedes nos digan, cuál sería el siguiente tema, para tocar, creo que lo que hemos hecho de bolsa de aire, ha sido como que un compendio, súper rápido, pero creo que hay un poco más, para ir adoptando, ¿no? Entonces, desde ahorita ya, los comprometo, para que podamos tener una próxima capacitación, y poder hablar lo que sigue. Bien. Perfecto. Por supuesto, por supuesto, Edipo, pues, muchas gracias a todos, espero que, como bien lo comentaste, que esta inversión de tiempo, este, nos ha ayudado a todos, y que, y que después de, de esta hora, hora y media, estar platicando, que les haya dejado algo diferente, ¿no? Que, que no se vayan igual, y, y por favor, este, cualquier situación, está Héctor, está su servidor, no duden, no duden en, en contactarnos, y con mucho gusto, podemos resolver cualquier duda. Listo. Gracias a todos, buenas tardes, y que tengan una, una buena semana ya, termino de semana. Cuídense, un abrazo grande. Gracias. 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 Chao, güey. Gracias. Chao, chao. 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 Y gracias.